¿Qué harías si te encontraras con Jesús? Pero que no supieron aprovechar ese encuentro, lo desaprovecharon. Por ejemplo, Pilato. Pilato se encontró con Jesús, pero estaba más atento a lo que decían los demás, estaba más atento a lo que decía el pueblo y no supo escuchar a Jesús, y terminó condenándolo. El joven rico, por ejemplo, se encontró con Jesús, pero estaba tan apegado a sus riquezas que no fue capaz de desprenderse de ellas y seguir a Jesús. Y el tercer ejemplo nos lo da el Evangelio de este día, Marcos capítulo 7, del 1 al 13. Se encuentran unos fariseos y unos escribas con Jesús y observan que los discípulos comían sin haberse lavado las manos. Entonces le preguntan a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Fíjate bien, los tres ejemplos que te he mencionado se encontraron con Jesús, pero no supieron aprovechar ese encuentro. Y lo más triste, hermana y hermano, es que eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Pienso, por ejemplo, en la oración o en la Santa Misa. Ahí estamos teniendo un encuentro personal con Cristo. Ahí estamos cara a cara con Él. Pero a veces por estar pensando lo que dicen o lo que piensan o lo que van a decir los demás, me distraigo y no aprovecho ese momento de oración o ese momento en la Eucaristía. Eso le pasó a Pilato. Por estar pendiente de lo que decían los demás, desaprovechó a Jesús que lo tenía ahí enfrente. Luego puede suceder también como estos fariseos que nos cuenta el Evangelio de este día, que nos encontramos con Jesús, pero por estar pendiente del hermano en lo que se equivoca el otro, cómo va vestido el otro, en qué falló el sacerdote, en qué falló el ministro, perdemos ese encuentro que estamos teniendo con Cristo. Muchas veces por estar demasiado atentos a las faltas de los demás, desaprovechamos esa oportunidad de dialogar con Jesús. Que este Evangelio, hermanas y hermanos, nos haga reflexionar cuántas veces yo he desperdiciado cada encuentro que he tenido con Cristo, cuántas veces he vivido Eucaristías distraído, cuántas veces he estado en oración, pero no he aprovechado ese momento. No seamos como esos que se encontraron con Cristo, pero que desperdiciaron esa oportunidad única. Que cada encuentro que tengamos con el Señor, en la Eucaristía, en la oración, con los demás hermanos, que sepamos aprovecharlo al máximo. Que sepamos que ahí está Jesús, que nos ve y que nos oye. Y que no importa lo que pasa alrededor, lo importante es Cristo, con quien me he querido encontrar. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.